¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quiénes están en la sala? ¿Quién está? 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 Plural, porque son muchas personas. ¿Quién está en la sala? ¿Quién está? Y para una persona, ¿quién está? ¿Quién está en la habitación, por ejemplo? ¿Quién está en la habitación? ¿Quién está sobre la lámpara? Sobre la lámpara. Raúl está encima de la lámpara. ¿Quién está a la izquierda de la recta? ¿Quién está? La lámpara está a la izquierda. Ok, ¿no? Bueno, vamos a ver. A ver, ¿alguien pregunta? Traten de no leer ahora, ¿eh? No, no, no van a leer. Sin leer, sin leer. Bueno. Vamos a empezar. Tú preguntas y ella contesta. Y luego tú eliges una persona. Empieza. Pregunta. Perdón. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Carlos está dentro del clóset. Carlos está dentro del clóset. Ahora tu pregunta a alguien. ¿Quién está fuera? Están. Están. ¿Quién está fuera de la casa? Fuera de la casa. Ok. ¿Quién está entre los libreros? ¿Quién está enfrente? Tomás está. Ah, entre. Tomás está entre los libreros. Ajá, entre los libreros. Muy bien. ¿Quién está en la lista? Ah, la lista está a la izquierda de la masita. Ok. Ajá. ¿Quién está sobre la lámpara? ¿Sobre la lámpara? ¿Quién está? ¿Quién está? Raúl está sorprendiendo la mano. Ok. ¿Quién está criticando? ¿Quién está? ¿Quién está en su habitación? ¿Quién está? ahora la parte negativa por ejemplo Carlos Carlos está detrás del sofá Carlos está detrás del sofá no, no Carlos Carlos no está no a ver pon así no no Carlos no está no está no está sofá y luego del sofá es el sofá sofá es una palabra que es excepción es el sofá ajá Carlos Carlos está Carlos está Carlos está del clóset del clóset del clóset es a ver Lupe está en la habitación Lupe está en la habitación Lupe 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 no está no no está en la habitación Lupe del sofá del sofá félix está sobre félix está sobre la lámpara no la lámpara la chimenea la chimenea ok bueno entonces aquí ya continuamos no esta es yo redino el verbo estar para localizar y si utilizamos los artículos el a los las recuerdan hay hay es que significa there is or there are hay lo utilizamos para hablar de existencia ajá hay cuantas cuantas estudiantes hay en este salón ahora cuantas hay ajá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 8 alumnas o estudiantes ajá y el verbo hay se utiliza vamos a utilizar hay con los artículos un una unos unas el verbo estar con el la los las aquí esta es la diferencia aquí mucha atención este es con un unos una unos hay aquí por ejemplo este es el cuarto de baño yo creo que no tienes esta parte sorry no tienes esta parte pero porque es extra todo el tiempo hago extra ejercicio pero a ver aquí tienen que escribir aquí hay un espejo este es el espejo ¿qué significa espejo? mirror hay un espejo bla 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 el lavabo aquí que será? encima encima del 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 lavabo este es el lavabo hay una toalla cerca de o a la izquierda del lavabo el gato está debajo debajo de debajo de la toalla el inodoro está este es el inodoro el inodoro está en el baño en el baño en el baño o está aquí a la derecha a la derecha a la derecha del lavabo hay una estantería esta es la estantería la estantería está sobre hay una estantería en más que nada en España usan mucho esta estantería donde ponen varias este pueden colocar varias cosas en esta estantería hay una estantería encima encima de el inodoro y luego la estantería la estantería está está no forget está a ver otra vez la estantería la estantería está a la derecha del espejo del espejo lo que acontece si no no dice el verbo entonces el verbo da sentido a la frase y no quizás puedo suponer el meaning pero por favor usen el verbo aquí aquí el papel higiénico papel higiénico a la izquierda a la derecha a la derecha del inodoro ok aquí en este caso es hay una mesa comedor que significa comedor dining room hay una mesa en el comedor hay cuatro sillas una, dos, tres, cuatro alrededor 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 es around alrededor la mesa y las sillas están la mesa y las sillas están la alfombra esta es la alfombra carpet la alfombra sobre la alfombra está la alfombra la alfombra está debajo debajo de la mesa hay dos botellas esta es una botella y hay dos cuadros hay dos cuadros este es un cuadro en la pared en la pared aquí este es el gato está encima o sobre del sofá o sobre el sofá aquí hay diez cojines estos son cojines sobre el sofá hay un póster enorme este es el póster detrás del sofá póster 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 es póster enorme ya 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 enorme que es las lámparas están a los las lámparas entre las lámparas las lámparas están a los lados lados es lado para acorde a los lados lados el sofá y hay una alfombra suelo que significa suelo flor sobre entonces para hablar de existencia voy a usar hay 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 un kiosco en esta calle hay una farmacia en esta calle eso es para hablar sobre existencia hay un restaurante perdón perdón hay una farmacia en esta calle y después hay un banco hay un banco en esta calle y pregunto y ahora dicen sí 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 hay entonces digo dónde está el banco dónde está el banco dónde está la farmacia entonces antes bueno vamos a continuar con unos ejercicios del libro en la página noventa y uno noventa y uno noventa y uno en la noventa y uno por favor aquí dice mira estos personajes y responde a las preguntas mira estos personajes entonces está está Javier Pedro Andrés Julio Paco Felipe Ana María Jesús y Rosa ok entonces por favor dice dónde está María Jesús y dónde está Ana dónde está Julio dónde está María Jesús contesten las preguntas por favor observen y contestan ¿Dónde está la ¿Dónde está? 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 En la pared, ¿qué hay? En la pared hay un póster. Ajá, en la pared hay un póster. Entre la lámpara y la estantería, ¿qué hay? Unos zapatillas. Unos zapatillas. Unos patines. 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 Ajá. Y después, en el suelo, ¿en el suelo qué hay? En el suelo, ¿qué hay? ¿Qué significa suelo? Flor. 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 Una papelera. Una papelera. Unas zapatos. Unas sandalias. Una camiseta. Una raqueta. Un periódico. Muchos libros. Camisa. Una camisa. ¿Qué horas son, eh? ¿Qué horas son? Muchas. ¿Qué horas tienes? ¿Qué horas son? Diez. Diez para las dos. Ah, ok. Bueno. Entonces, por favor, hasta aquí, eh. La próxima clase vamos a ver direcciones para preguntar. Perdón, perdón. ¿Hay una farmacia por aquí? Sí, sí, sí. Hay una farmacia por aquí. ¿Dónde está la farmacia? Ah, mire, sigue recto. Gira a la derecha. Etcétera, etcétera, eh. Vamos a continuar con... Bueno. Muchas gracias. La clase terminó. Ok. Gracias. 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 Gracias.